Pues hoy me han invitado a tomarme un cafetito a casa aquí de Tigre, de mi amigo Ángel. Muy buenas. Ana. Y hemos aprovechado el momento y le hemos robado una entrevista. Este es un robado, una entrevista robada, más prácticamente. Y vamos a hablar un poquito con él porque es uno de los grandes aficionados también de la zona a este mundillo lúdico. Y vamos a saber su experiencia, sus... Vamos a conocerlo un poco mejor y después veréis por qué es una persona que tenemos que conocer. ¿Por qué eres el campeón internacional, campeón de España? No, nacional algunas veces. Nacional algunas veces. La guerra de anillos. ¿Cómo cuántas? Tres veces. Ha sido tres veces campeón de la guerra de anillos que tenemos por aquí en la versión esta. Bueno, el juego base. Esta fue la primera edición. Sí. La segunda edición. Sí. Estas son las expansiones. La primera expansión me salió. Señor de la Tierra Media. La segunda expansión, Guerrero de la Tierra Media. Y este es el batea de los cinco férdidos, que es de los mismos autores que los italianos. Sí, correcto. Y es una variante. Correcto, sí. He jugado menos que tú porque cuantas partidas llevan más o menos a la guerra de anillos. En mesa, en físico, yo le agregaré como unas 30. Online, yo le agregaré como unas 200, sí, algo. 220, 230. ¿Doscientas cincuenta partidas? Las tengo apuntadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es el único juego en el que apuntó las partidas. Ah, vale. No eres como los oficiales, estos que apuntan los jugadores. Solamente las de anillos. Porque luego me gusta sacar mis estadísticas para el torneo y todo. Y en mesa. En mesa. Bueno, en mesa se juega menos partidas porque también es más complicado, entiendo. Claro, es juntar a la gente, tirarte tú una tarde, en online te puedes pausarlo también. A ver, claro, en mesa es un juego que al final lleva un setup y te puedes tirar 45 minutos de montaje, o mejor menos. Ya cuando ya tienes cierta experiencia, necesita alguien que se venga a jugar contigo. Yo también tengo el tiempo y la logística un poco complicada. Y bueno, en mesa sobre todo las partidas se las debo a Dilucla. Es un tema de juego. No de ver. Es un tema de juego online pues te sientas directamente y juegas. Y además, como se pueden grabar las partidas, pues tienes que parar. Y de repente no puedes ver los grandes momentos, puedes rebobinarle. Bueno, no, no, no. Hay que tener las cartas de que hay que salir a ver. Tienes dado un ojo. Pero bueno, no he venido a hablar ahora del juego de Señor de los Rangers porque también eres especialista en otros juegos como el Juego de Tronos, que también tienes unas blogajes. Pero vamos a conocerte un poquito mejor. Vamos a ver cuál fue tu... Esta ha sido la carta de presentación. Tigre, campeón de España tres veces de granillo. Y alguna vez también has participado en campeonatos internacionales. Sí. A nivel... Bueno, pero solo puede quedar uno como lo inmortal. O sea que no pasa nada. Pero vamos a conocerte también un poquito más. ¿Cuál fue tu primer recuerdo lúdico que tienes en mente? ¿Cuál fue el momento ese que dijiste, esto me gusta? ¿Te acuerdas? Sí, sí. A ver, yo... Mi primera época lúdica fue en los ochenta. Tenía, pues... Tenía entre menos uno y menos cinco años. No, yo sé, yo sé. No, pues eso, la preadolescencia, la adolescencia, empezaba a jugar y tal. Bueno, el pequeño, lo típico en todas las casas, el Monopoly y todo esto, ¿no? Bueno, lo que costes, niños, que el Monopoly no es un juego. Un juego menos un juego, ¿vale? Todavía más capitalista. Eso a veces se va a hacer la suerte, ¿no? Es el primero que llega. No, el... A ver, el primer recuerdo así que tengo de un juego de decir... Esto me gusta y un verano que es lo que amamos. Fue la Fuga de Golding. La Fuga de Golding fue un juego que a mí... Ahora no. Ahora lo ves con otra perspectiva. Y ves que realmente estaba un poco roto. Muy roto. Pero con la mentalidad entonces de que no haya muchos juegos, de que éramos pequeños y tal... A mí me volvó a la cabeza ese juego. O sea, además coincidió con la serie que la estaban echando en la dota, la Fuga de Golding. Por lo cual... Esa es que te atesando la vista. Pero bueno, la Fuga de Golding va de un castillo que tienen los alemanes de Segunda Guerra Mundial y tú llevas un equipo, pues, de peones, porque al final son británicos, holandeses, estadounidenses, lo que sea, que tienes que escaparse o tienes que hacer, pues, yo que sé, un túnel o tienes que conseguir cuerdas para ir trepando los muros o se pueden escapar en el coche del oficial, pero para eso se juegan con cartas. Pero la pega de ese juego es que hay más excepciones que reglas. Porque yo me he bajado, he jugado con algunos amigos y son 20, 10, 15 páginas de reglas y 60 de fax. De si pasa esto, entonces no sé qué. Si pasa aquello, entonces no sé cuántas. Esto, entonces, es un juego que está, pues, eso, testeado a su manera de hace 30 años. Ese juego lo sacó Nack, que tenía 200.000 cosas rotas, porque además era lo que, bueno, podríamos llamar hoy un sémito operativo, ¿no? O somos contra uno, ¿no? Y si se organizaban bien los prisioneros, al alemán lo, porque, yo sí, podía tapar las entradas. Sí, podías hacer que te detituieran un peón. Tenía cosas que en la preadolescencia no tiene esa picardía, pero que ahora ya con el bagaje dices. Ahora ya... Luego lo sacó David, corrigió muchas cosas, que es lo que tú dices, que había un libro de fax que era más grande. Sí, sí, sí. Y ahora creo que hay una tercera edición, ¿no? De Osplay o de... Puede ser, ¿no? Ahora que hay una tercera edición, no sé. No sé, lo miraré. Yo me compré, además, me compré en segunda mano el de... Bueno, para que veáis un apotito, la jugada de Koldi. Y tiene aquí sus... Pero, vamos, fue más por cariño y por nostalgia. Sí, por nostalgia. O sea, esa conozco en su zona donde se ponen los... La zona de recuento. Los prisioneros, y cuando toca el pito el alemán, todos tienen que ir ahí, y si no llegan ahí, se empiezan a buscar y se empiezan a recoger. Bueno, y ahora, aparte que tienes poco tiempo, ¿a qué juegas? A ver... ¿A qué dedicas tú escaso tiempo? En caso tiempo lo digo, lo dedico en mesa, juego mucho en solitario. Bueno, afortunadamente en el mercado, pues ahora hay buenos juegos en solitario, y ahora se puede existir en el tiempo, aunque nunca más como jugar con alguien. Ya, ya, pero ya no es cosa de pringado lo de jugar en solitario. No es cosa de pringado, no es cosa de pringado. Eso es, no tener amigos es... No es que no tener amigos, no tener gente con la que juegue a la misma vez que tú puedas jugar. Exactamente. Juego también con mi hijo, mi hijo tiene 12 años, entonces ya con 12 años le gustan también los juegos, aunque es bueno, a veces quiere jugar, a veces no, pero bueno, en general le gustan y ya pues, con esa edad ellos saben jugar. Y ya le puedes, a lo mejor no tienen la picardía que tú puedes tener, pero ya los juegos los pillan muy bien y los memorizan muy bien. Además, que muchas veces no necesitan ni levese la regla. O sea, juegan una partida y a los tres meses se apoya a jugar y se acuerda de cosas que tú necesitas otra vez echar el ticazo al reloj. Y luego pues juego mucho online por el tema del torneo, de la guerra de anillo. Y ya pues bueno, cuando podemos quedar contigo, con tu pareja, mi pareja, con Diluca que a veces viene por aquí, con Kei, a veces hacen una sesión del Kabuki que también está muy bien, que la organiza Kalao. Y bueno, pues eso nos permite que hay un parque de bolas con los críos, que jueguen y nosotros que juguemos a lo mismo. Y eso que yo no tengo críos, pero bueno, me voy al parque de bolas a jugar, juego a mi mesa, todo por juntarme con la gente. Exactamente. Y lo pasamos muy bien, la verdad es que lo pasamos muy bien. A tu crío, ¿con qué lo engañas? ¿Con qué lo engañas, Marquero? ¿Con qué lo enganchas? ¿Cuál es su favorito? A él le gustan, por ejemplo, mira, le gusta mucho el esmalware, el esmalware le gusta bastante, le gusta también ponerle a jugar al señor de los anillos o al LGG, vamos a ponerlo todo en cooperativo, y luego le gustan cosas un poco más cierta de lunas, como por ejemplo el stronghold, el juego a partida con el stronghold, y bueno, ha jugado un poco todo. Bueno, y luego los típicos juegos que le gustan los fríos, ¿no? O sea, que el saboteer, el conjura de palacio, un juego que vamos en el frío, pero me refiero, no, le gusta un poco de todo. Sí, sí, no va tirando a... Pero todo temático, o sea, no, euro no... No, no, euro no, euro... A ver, pues... Lo juega y abstracto a jugar una pública, pero a él le gusta que haya un trasfondo de... Así que hay que empezar por la historia, que es lo que tiene que engancharte, hacer números de matemáticas, pues no le gusta a todo el mundo. De hecho, cuando he venido, teníamos montado ahí un solitario, que es la casa de Pavlov. A los hermanos, sí. También se juega rapidito, ¿no? Sí, ese sí, es un solitario basado en la resistencia de Kalingrado, en Pavlov y el ejército soviro que estuvo aguantando ahí el asedio de los alemanes. Y sí, a ver, es un solitario que, bueno, en hora y poco lo juega, lo prepara rápido y, bueno, hablamos antes, ¿no? Es como comer pipas, ¿no? Es un juego que te exija mucho, ¿no? Como pueden ser otros, como el D-Day a Kamajabich o el Calagua, que pusiste en el canal y tal. Pero, bueno, pues pasa ese trato. O sea, es como comer pipas. El titular es como comer pipas. Y no puedes parar, ¿no? No puedes parar de sacar fichas de tal. Vale, pues me has comentado un poco lo que juegas con tu crío. ¿Qué juegas con la jefa, con la palienta? Sí, con la palienta. Con la palienta también el juego. A ver, es un solo actor. Hola. Esa es la parte, digamos, mi parte más euro. O más abstracta o más... Porque a ella le gusta mucho el juego así. Euro no es muy complicado, ¿no? O, por ejemplo, el Everdell. Juega mucho a Everdell. Un juego muy bonito, súper producido, de cómo te cartas, pero va muy enador. Y el azul. El azul que está por ahí. Me acuerdo, me mismo. Está por ahí el azul. Está de estar. Que ese, además, es una magia porque me gana siempre. Es decir, ella siempre quiere jugar y yo nunca quiero jugar porque ella me gana siempre. Y, bueno, y luego, pues cuando jugamos con los críos, que también tienen un hijo de la edad del mío, pues, bueno, jugamos ya mucho a juegos, por ejemplo, el Daniel Rider, que es un juego que le va muy bien para... Y además, a los críos le gusta mucho. Y es un juego muy chulo de jugar con críos adultos. Sí, sí. Un poco de push your luck. Vamos al Dixie, también, que es un juego que también va muy bien. Además, es un juego muy recomendable mezclar críos adultos, porque los críos tienen como una lectura distinta de la que tenemos los adultos, de las pistas y de las cartas, bueno, el Saboter y, bueno, esa es la parte, digamos, más familiar. Sí, me has dicho Euros, me has dicho abstractos, bueno, hemos hablado un poquito de Wargames, pero de todos, ¿cuál sería tu favorito? ¿Cuál sería tu grupo de juegos favoritos? Aparte de la Guerra de Anillo, que has jugado muchísimo. Bueno, invitando a Guerra de Anillo, que vamos a entendernos ahí. Sí, a ver, a mí me gustan, yo juego a todo, ¿no? Sí. Juego a todo y me adapto un poco, depende con quién estés. Pero así, preferidos míos, pues siempre que tengan un trasfondo temático, que es importante, me cuenten una historia de los juegos. Los Wargames, aunque no soy un muy experto en Wargames, pero sí me gustan. Me gustan, por ejemplo, el Combat Commander, un juego que me encanta. Me encanta jugarlo, el D-Day también. La M me gusta mucho. Es decir, que estaríamos a caballo, y si no son Wargames realistas, o históricos, por cierta manera, juegos de confrontación, ¿no? Como al final son Guerra de Anillo, Juego de Tronos, Stronghold, donde hay un alterante y un defensor. Quiero decir, que siempre haya como un trasfondo realista o temático, que haya una confrontación. Sí, que no sea un tiradado tan poco, que haya cierta dificultad, cierta estrategia. Me gustan también mucho los juegos de Diplomacia. Es el comer oreja, comida de oreja. Es muy bueno. Juegos donde realmente al final, ganar o perder, pues bueno, si quieres ganar, pero lo que te lo has pasado. Es más, la vivencia y la historia que no, el recuerdo ese de vivirlo. Muy bien. Pues vamos a mostrarnos algunos juguetitos de estos chulos que tienes así escondidos. Vamos luego. Suerte. No llevamos palos brillos, ¿no? El maquillaje. Maquillaje. Gracias por ver el video